Cada uno de los consumidores de tabacos en el mundo posee una experiencia única durante el proceso de degustación. En entrevista exclusiva con prensa latina, el brasileño Alexander Avellar, premiado como hombre habano del año 2020 en Cuba, define esa vivencia como una conexión espiritual. Cuando fumo un tabaco me siento en un momento de extremo relajamiento, como digo a amigos míos, de elevación espiritual. Y siento que también hago una conexión con toda esa historia, con los ancestros, con los indios que fumaban antes, con las personas que hacen, todas esas personas que trabajan en el mundo del tabaco en Cuba. Y estoy conectado, porque si fumo un tabaco, ¿cuántas manos pasan para producir un tabaco como ese? Entonces es una conexión, es un producto que te relaja. Yo digo también que cuando soplo el humo, las cosas malas que tengo, los problemas de la vida, se parece que van. Y ahí me quedo un momento súper relajado, tranquilo, confortable, feliz. Y entonces el tabaco es eso. Entonces, a veces empecé en 2006, pero he tenido mi relación con el tabaco y cada día me profundicé. Después empecé a estudiar más sobre tabaco, a conocer un poco más. Y en 2010 crié este sitio y decidí dedicarme mi vida totalmente al tabaco. Avellar vino por primera vez al Festival del Habano en 2011. Y desde entonces es uno de los invitados especiales de este evento dedicado al Mejor Tabaco Premium del Mundo. Actualmente incluso como parte del jurado del concurso Habano World Challenge. Esta competición Habano World Challenge, de la cual soy jurado, ha sido creada en 2018. Pero tiene un enfoque diferente, un enfoque en la persona que fuma en Habano. Entonces es una competencia mucho más inclusiva, porque una es para profesionales que está en la cosa más restrita. Pero esa, cualquier fumador de Habano puede participar de la competencia. Claro que tiene las competencias regionales, tiene que ganar en su país para poder competir en la final aquí. Pero es una competencia muy interesante por dos puntos. Uno que es enfocada en el fumador y lo hace que busque más conocimiento sobre el producto. Y siempre cuando tiene más conocimiento sobre alguna cosa, la disfruta mejor. Porque pasa a tener diferentes visiones del producto. Y así, especialmente cuando hablamos de un Habano, tener diferentes percepciones, saber la historia. Entonces yo creo que hasta este momento de conexión, cuanto más historia tú tienes, tú vas a relacionarte mejor con eso. Dada su experiencia de casi dos décadas, el comunicador de la nación sudamericana avala el prestigio del tabaco cubano en el mundo. El Habano yo veo por experiencia, porque ya me dedico a eso desde 2010, entonces llevo 13 años. Pero también puedo decir un poquito antes, porque cuando empecé en 2016, entonces casi 20 años, 2006, casi 20 años. Y veo que hoy las personas buscan productos de más calidad. Las personas buscan tomar vinos de mejor calidad. Buscan tomar whisky de mejor calidad, rones de mejor calidad. Y tomar menos, porque no se trata de, por ejemplo, cuando hablamos de espirituoso, de emborracharse. Se trata de disfrutar. Y aquí no se trata de fumarse, de echar humo. Se trata de un momento de relajar y disfrutar. Entonces busca productos de más calidad. Y hoy veo que mucha gente está entrando en este mundo del Habano. En este mundo de buscar un tabaco de más calidad, que va a entregar momentos, sabores, experiencias. Y que va a ser la experiencia de fumar mejor. Entonces veo que es un mercado que está creciendo. Este viernes concluye la 23 edición del Festival del Habano con la final del concurso Habano's World Challenge. Y la tradicional subasta de humidores, cuya recaudación estará destinada al sistema de salud pública de la mayor de las antillas. Desde La Habana, Cuba, reportó Danay Galetti Hernández para Prensa Latina Televisión.